El vídeo al que vamos a reaccionar hoy es un rap que defiende a Andalucía, ¿no? Es un chico pues andaluz, me imagino que es andaluz Y lo que ha tratado es de hacer una crítica a la gente que critica a Andalucía Que sobre todo en España es bastante Porque sobre todo los que sois de Latinoamérica, no lo sabréis Pero en España se suelen reír de nosotros los andaluces Porque sí, yo soy andaluz, concretamente granaino Y se ríen de nosotros porque dicen que primero no sabemos hablar Dicen que inventamos la siesta, que somos unos vagos Había veces que Rajoy, nuestro presidente, cuando hablaba de Andalucía Ha hablado de nosotros como diciendo Hay pobrecitos que necesitan más educación, más... Y yo no entiendo, por ejemplo, lo de hablar A ver, nosotros es verdad que nos comemos letras y hablamos más rápido Pero es porque queremos decir más cosas en menos tiempo Y eso es verdad Y de hecho hubo un estudio que dijo que La capacidad de decir más cosas en menos tiempo Te hace una persona inteligente Quien se queja, sobre todo en Madrid, de que los andaluces no sabemos hablar Por lo mejor el tonto eres tú Bueno, el que se acaba de pegar en la cara soy yo Igual sí que soy un poco tonto Pero bueno, no soy tonto por ser andaluz Soy tonto porque mi mamá me hizo así Solo para que lo sepáis Esas son unas de las cosas que dicen de Andalucía Entonces vamos a reaccionar al rap de este chico Que se llama Piggy Music Y vamos a ver cómo defiende nuestra tierra Vale, comenzamos Vemos la bandera de Andalucía Verde, blanco, verde Y... cantando en medio Yo soy raperos Esta canción va dedicada para todo aquel que es o se siente andaluz Que se siente andaluz Por ejemplo, un tío en Afganistán puede sentirse andaluz y cantarse bien Pero tío, si lo que pretende es romper los estereotipos ¿Cómo que yo soy de campo? Que en Andalucía no todo es campo Puede que sea algo que destaque en Andalucía Pero tío, que también hay ciudades Lo primero que van a pensar es que vivimos en cabaña No confundas el término Sur con cateto Lo nuestro es cultura Así que un poco de respeto En todos los países no hay una regla de tres Que en el sur haya cateto Por ejemplo Los pingüinos serían unos catetos Y tú nunca has visto un pingüino cateto, ¿verdad? De hecho siempre van ahí con su trajecillo Blanco y negro Hay muchos rumores que resultan ser falso Como eso de que somos pastos y también unos vagos A ver, eso es verdad, ¿vale? Lo de que dicen que somos unos vagos Como he dicho, lo dicen Pero ¿bastos? ¿Bastos? Yo he visto en el norte de España gente más vasta que en el sur Que en Andalucía, ¿vale? Pero aquí hay de todo No os quedéis con lo malo Porque nosotros también sabemos ponernos refinados Hola, auditores ¿Qué tal os encontráis? Quiero estar en desacuerdo con aquello que habláis A todos los presentes que hacen por su atención Andalucía es inefable y también su población Para hablar sobre algo se necesita información No me dejas de culto porque ese es tu error Para saber de algo no hace falta información Hace falta venirse un día a Andalucía y conocer unos cuantos andaluces Porque no hace falta saber, sino conocer Y conocer se conoce viviendo la experiencia de estar en el sitio Todos los días aprende algo y esta es su lección ¿Quién diría que vengo yo para ser tu profesor? Comenta que aquí no se trabaja, sola hay fiesta Vivimos del flamenco y no nos sacamos ni una fiesta El flamenco, eso sí es verdad La gente cuando piensa en Andalucía es que automáticamente es el flamenco, ¿sabes? Por favor, oye, por favor No he bailado ya sevillanas en mi vida Las patillas tan largas que no llegan al cuello Las patillas tan largas que no llegan al cuello Curro Jiménez Curro Jiménez era una serie de televisión, ¿vale? Del 1978, ¿sabes? De la época de mi abuelo Curro Jiménez es andaluz Y él tenía unas patillas que le llegaban por aquí Y entonces, pues... Vosotros pensad ahora mismo en un personaje de vuestro país O un personaje de una zona de vuestro país Ahora, imaginaros que todas las personas cuando vayan a vuestro país Piensen que todos sois como ese personaje Tío, no te he entendido nada de lo que has vocalizado Si estás defendiendo que los andaluces sabemos hablar Al menos vocaliza esa parte, tío No pasa nada, porque imagino que lo has hecho en plan Sí, yo no vocalizo porque no me da la gana Soy andaluz El dialecto tiene despectos Ya es que nada es perfecto Por supuesto, soy honesto Lo demuestro con un método Fuera sarcasmos Hablemos seriamente Andalucía Espérate un momento ¿Este es el mismo de antes? Fuera sarcasmos Sí, tiene la misma sudadera Pero es como que tiene el pelo más corto El dialecto tiene despectos Ahora van a pensar que los andaluces También tenemos superpoderes Para que nos crezca el pelo Andalucía es hermosa Llena de buena gente Nos ojos una boca No somos diferentes Visítenos un día y verán que somos detentes Ocho provincias Montones de lugares Gran variedad Campos Ciudades Y mares Espero que este rap Te haya gustado Y si no lo siento No te he preguntado Me despido ya Fuera tonterías Para toda mi gente Feliz día de Andalucía Sí, porque el rap lo subió el día 28 de febrero Que fue el día de Andalucía Bueno, pero con el final eso diciéndolo de Si no, pues no te he preguntado Van a pensar que los andaluces somos todos malafollas Y los malafollas somos únicamente los de Granada Porque sí, a cada parte de Andalucía También le critican con unas cosas Y en Granada concretamente A nosotros nos dicen que somos malafollas Que por si en tu país no se utiliza la palabra malafollas No significa que no sepas hacer bien el coito Sino que tiene mucho carácter Es como que responde mal a todo Como que tiene genio Es una mezcla de ¡Niño, déjame ya! ¡Con esta tontería! ¿Sabes? Esa típica reacción Es la de malafollas Granaina Me ha parecido bien tu tema O sea, está bien así Para defender un poco a Andalucía Es que la gente se ríe Se ríe por reírse Y critica por criticar Porque en Andalucía Hay como en todos lados De todo Gente que habla mejor Gente que habla peor Gente que habla más rápido Gente que habla más lento Porque yo he conocido gente de todo tipo En fin Comenta a ti que te ha parecido Este rap La verdad es que Creo que Se pueden sacar bastantes cosas interesantes Para debatir en los comentarios Sobre esto Sobre vuestros países Que dicen en vuestros países De lugares concretos A mí me parece interesante Y de hecho Quiero oírlo Quiero oír lo que podáis contar Así que Nada más Gracias por ver el vídeo Hasta este punto Si lo has hecho Has hecho un hemesillo feliz Pero puedes hacer un hemesillo más feliz Dándole like Así que Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Si no me muero Claro Porque nunca se sabe Cuando te puede caer un asteroide Te quedas en el sitio Pero bueno Yo siempre digo Hasta el próximo vídeo Porque no quiero ser negativo Además ¿Qué posibilidades hay De que caiga un No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!